Hoy vamos a seguir con el mismo tema de tipos de paradas en las esquinas. Hay muchas formas de parar en una esquina, obviamente depende de muchas circunstancias y vamos a ver cuáles son ellas. Entonces, cuando hay una esquina que uno viene subiendo, por ejemplo, en este caso es una pendiente, normalmente en esta ciudad, normalmente el carro que sube tiene la vía, ¿no es cierto? Más sin embargo, ella ahí bajó la velocidad, no creo que haya frenado, simplemente bajó un poquito la velocidad y siguió acelerando, ¿sí? Entonces, ella no paró en ese caso, pero muchas veces sí toca parar, pero como pueden ver, la gente pasa, incluso que ella va leyendo, ni siquiera está mirando, debe mirar, la señora debe pasar con cuidado, pero tampoco paró, la señora pasó, más no paró, lo mismo el de la moto. Pero muchas veces sí necesidad de parar y ya se van a dar cuenta ustedes en qué ocasiones hay que parar. Vamos a ver, este carro prácticamente paró, pero él nunca puso neutro y volvió a arrancar, no. No, simplemente lo que hizo fue dejar de acelerar y continuar hundiendo el embragón lentamente y acelerando, sí, y siguió acelerando para poder llegar a la detención que obtuvo. Vamos a mirar lo que te puede fallar de esquinas, que no sean como estas, para ver cómo deberíamos parar. Vamos a mirar los últimos dos carros, a ver si paran, cómo pasan por lo menos. Entonces, el taxi no paró, pasó con cuidado, la señora del EVE, este carro, aquí, ahí se detuvo, pero no paró. Es distinto a bajar la velocidad, a parar del todo. El taxi bajó la velocidad y lo sostiene, pero no para del todo. Bueno, si ustedes se observan bien las llantas, no para del todo. Aquí va a tocar el pita, porque la gente se ve la traviesa, pues prácticamente debe reducirlo. Bueno, aquí sí, este taxi alcanza a pasar, parece que sí alcanza a pasar. Entonces, bueno, en general, la gente es consciente que hay una pendiente y que los resumen tienen la vida. Vamos a seguir mirando en otra pendiente a ver cómo lo hacen, ¿sí? Bueno, aquí está tuve de parada. ¿Por qué? Porque esto es una pendiente, pero en bajada, hay que parar, la visibilidad es muy mala. Entonces, yo quería, yo vendría en segunda y aquí la señora puso primero, alcanza a ver y miró y arrancó en primero. Aquí vamos a ver, este caballero puso neutro para esperar y sacó un poquito la punta del carro para alcanzar a mirar. Tiene que salirse más para alcanzar a mirar. Porque esa pared no lo deja de nuevo. Entonces, ahí puso neutro, la puso primera y arrancó, ¿sí? Digamos, en estas circunstancias, que detenerse es mucho más cómodo, es más fácil, porque es simplemente bajar, esperar que la gente pase. Aquí no tiene nada de seguridad en los carros, solo en la gente. Ahí saca el carro y seguramente lo lleva en primera despacio, ¿sí? Lo mismo está haciendo esto. Ahí se escucha que está frenando, entonces posiblemente está frenando. Está frenando y con el embrague también. Está frenando y listo para acelerar. Está listo en primera para atacar, allá le dieron la vida. Hay que tener en cuenta algo muy delicado en ese tipo de detenciones. Es que es uno mirando los carros, pero no mira a la gente que va por el andén. Entonces, para que ustedes también tengan en cuenta esa parte, de que la gente tiene que tener un cuidado, no solamente con los carros que vienen, sino de no atropellar a alguien que no está volviendo y que simplemente va a aparecer activado. Ahora veámoslo desde el otro lado. Entonces, desde aquí, vemos la visibilidad que tienen. Entonces, la gente es pendiente en los carros, pero mire toda la gente que va por los andenes y que no se cuida conmigo. Entonces, el tipo, para esas, ¿cómo se hace? Que si es larga, ponga algo anelto, mientras va mirando. La nariz se viene en el torno, luego pase a primera y esté listo para arrancar. Recuerden mirar la gente que viene por ambos los andenes en la de en ambos sentidos. Él mire que tiene las manos, o sea, que debe tener, en cuenta si tiene las manos en el volante, o sea, que debe estar listo en primera. Eso indica que está listo en primera. Hay una gente que baja la mano derecha, pero ya está listo en primera y simplemente acelera. Y aceleró, ¿sí? Entonces, él llegó ahí, llegó en primera y esperó que le dieran la vida. Es otra de las formas de hacerlo. Otro tipo de esquina, ¿sí? Llegamos finalmente este carro blanco como lo hace. Este carro puede ser automático, o sea, que necesariamente puede estar en cambio, o lo podría tener en el otro. Él saca ahí en el carro lo más que pueda, para poder mirar si yo no no, y luego paso. Vamos a ver otra esquina. Bueno, esta esquina es muy complicada porque... Bueno, esta esquina es muy complicada porque... En acelerador y en braille, ahí no van a meter ustedes neutro, porque esta es una parada muy corta. Vamos a ver si el camion, lo hace, y ustedes encatillen bien si el carro está avanzando o no. Si el carro está avanzando, porque ese carro nunca puso neutro. Vamos a mirar, maceta. Por ejemplo, en las llantas, en las manos del conductor, él nunca puso neutro, él sostiene su carro ahí, ahí no tiene sus queridos. Enraña y acelerado, y el camion. Enraña y todo, y acelera, y sigue. Le toca mirar para allá, y le toca mirar la gente. Vamos a ver si vemos otro carro que haga la maniobra, y cómo la hace. Entonces, que en un carro nunca se sostiene. Claro que en un carro se sostiene. Miren las llantas, miren las manos de la señora. Ella los sostiene, los sostiene, los sostiene, y arrancó, lo sostuvo. Nunca puso neutro, se sostuvo, muy poco tiempo. Miren las manos, lo tiene sostenido, sostenido, y cambió de dirección y echó para la derecha. Lo mismo de ella, las dos manos, sostenido, pasándolo despacio. Entonces, en conclusión, no es que sea grave sostener el carro entre embrague y acelerador. Es malo si lo hacemos por mucho, mucho tiempo, pero es una conducta muy normal. Muy bien, te habló Jorge de Aprende a Conducir. Recuerden, hay muchísimas formas de parar en una esquina, y no es que sea grave que ustedes sostengan el carro. No hay problema. Recuerden, simplemente háganlo cuando la maniobra es corta, y cuando ustedes necesitan avanzar. Que es la mayoría de las veces, ¿no es cierto? Cuando uno necesita ganarse la vía, porque no te la dan, toca también utilizar esa maniobra. Pero con mucho cuidado, y muy, muy despacio. ¿Listo? Por favor, comenten, compartan, practiquen. No me queda más. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Chao. Chao.